¿Qué es el presidente Juan Manuel Santos? El jefe de Estado también ha resaltado esa importancia en el encuentro que tendrá mañana en horas de la tarde con su homólogo Donald Trump. Es la primera visita y el primer encuentro después de su posesión el pasado 20 de enero. Sí, aquí vinimos para fortalecer todavía más esa alianza estratégica que tenemos con Estados Unidos, conocer al presidente Trump, hablar con él para ver cómo vamos a fortalecer esa relación y las señales son muy positivas. El presidente Santos reconoce este problema de las drogas pero también ha asegurado que para eso ya se está trabajando en colaboración con las FARC. Ha pedido ayuda para la implementación del proceso de paz a los congresistas aquí en Estados Unidos. El jefe de Estado ha señalado que mañana espera en su reunión con Trump construir una hoja de ruta renovada para asumir compromisos medibles y claros. Desde Washington con la cámara de Ricardo Pineda, Francia Milena Sepúlveda, CMI La Noticia.